Hoy es viernes 18 de diciembre, y estas son las noticias más importantes del día. El intendente Emiliano Fernández junto al gobernador Gustavo Valdés entregaron bienes de capital a emprendedores en Virasoro. Además quedaron inauguradas las nueve cuadras de pavimento de la calle Martín de Pueyrredón, y la obra de repavimentación del barrio 200 viviendas. Medidas salariales de fin de año, según declaraciones del intendente de Virasoro Emiliano Fernández habrá medio aguinaldo hoy viernes 18, se entregarán cajas navideñas, más bono remunerativo el 23 de diciembre, y bono al mérito por labor en pandemia. Además habrá cronograma de pagos de sueldos que iniciará el martes 29 y finalizará el jueves 31. Los bomberos voluntarios de Virasoro recibieron importante donación por parte del Honorable Consejo Deliberante de Virasoro que fue recibida por el jefe de bomberos el señor Méndez Santos Félix. En Santo Tomé, el gobernador Gustavo Valdés recorrió obras y entregó un subsidio al Club Gallini. Visitó la Asociación de Bomberos a los que también hizo entregas de recursos, recorrió obras en ejecución en la localidad e inauguró dos cuadras de iluminación y pavimento de la calle Sarmiento. El obelisco de la ciudad de Buenos Aires se iluminó este jueves a la noche en reconocimiento a la Declaración del Chamamé como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por parte de la UNESCO. El gobernador Gustavo Valdés presentó el programa Corrientes Play, plataforma digital sobre tradiciones, historia, música, costumbres y saberes de nuestra provincia. Esta nueva herramienta apunta a cubrir espacios educativos locales y exhibir fortalezas del territorio hacia el mundo. Los estudios clínicos de la vacuna Sputnik V se hicieron solo en un grupo de voluntarios de entre 18 y 60 años. Por lo tanto, esta vacuna está recomendada para personas dentro de esa franja etaria. El Servicio Meteorológico Nacional indica altas posibilidades de lluvias que comenzarían a la madrugada y así se mantendrían para todo este sábado 18 y domingo 19. La temperatura rondarán entre 17 grados de mínima y 31 grados de máxima. Farmacia de turno, Itatí. Farmacia de turno, Itatí.